Este tiempo, este tiempo y este mundo que nos tocó vivir, este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo, a mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo en medio de misterios indescifrables, o al menos gran parte de las cosas que me rodean. Bueno, para mí son misterios indescifrables que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado y por otro, entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Mala compañía, digo yo, es lo que hay. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve como esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un tampax o como a un envase no retornable, porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a rinconarlos y abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí, a mí personalmente, siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes a los viejos. Si se llevasen el miedo y nos dejas en lo bailado para enfrentar el presente si se llegase entrenado y con ánimo suficiente y después de darlo todo en justa correspondencia todo estuviese pagado y el carnet de jubilado abriese todas las puertas quizá llegara viejo sería más llevadero más confortable más duradero si el ayer no se olvidase tan a prisa si tuviese más cuidado en donde pisa si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasasen una pelota si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo y fuesen poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda dicen señales de vida quizá llegara viejo sería más razonable más apacible más transitable ay si la veteranía fuese un grado si no se llegase huérfano a ese trago si tuviese más ventajas y menos inconvenientes si el alma se apasionase el cuerpo se alborotase y las bienes respondiese y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo repareciesen anticipos a los más necesitados quizá llegara viejo sería todo un progreso un buen remate un final con besos en lugar de arrinconar los en la historia convertidos en fantasmas con memoria si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima más ... ... ... ... ... Gracias.